Miguel Aguilar, diputado local, cumplió con su responsabilidad paterna al pasar un día de trabajo con su hijo, tarea que le fue encomendada al pequeño en su centro de estudios. Exactamente, aquí está mi hijo conmigo, hoy le tocó un día con su papá en el trabajo, y está pasándose la... pues yo espero que vea, espero que esté muy aburrido, pero viendo para que vea que su papá sí trabaja, no como la gente que piensa que los diputados no hacen nada. Este, ahí va conmigo, ahorita nos tocó ver varias gentes que vamos a ayudar con gestión, y creo que va viendo también lo del punto de acuerdo de las preparatorias, como para ya afinarlo y que me lo aprueben, que es lo que ando peleando. El diputado aceptó que su familia le ha reclamado que no pasa mayor tiempo con ellos, debido a sus tareas que le fueron encomendadas como diputado local. Hay que aprovechar, a mí me gusta mucho, de hecho convivo mucho con mis hijos, y algo que me han reclamado, siempre convivíamos más tiempo, y las tareas me han prohibido a veces tener más tiempo con mi familia, y ha sido un sacrificio enorme tanto de toda mi familia en lo general, pero tengo su apoyo, tengo su ayuda, y con eso me da ganas de seguir trabajando cada día más y más, sobre todo con ellos. Me tocó una experiencia muy bonita en la escuela, a mi hijo una vez le preguntaron por qué partido era, y no supo mi hijo, no supo decir por qué partido era y todo, nada más lo único que dijo es que yo no sé por qué partido es, solamente sé que ayuda a la gente. Entonces esa opinión de mi hijo, que me lo comentó su maestra, creo que es más que orgulloso, ¿qué te puedo decir yo? Me siento sumamente ancho, y yo creo que todos aquellos que son padres, que Dios les ha permitido el gozo y el disfruto de ser padres, se sienten igual de orgullosos con sus hijos. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.